Bueno, acá en Tecuarenbó hay novedades por parte de San Gregorio. San Gregorio ya están hechas las planchadas, ya comienza la obra. Son 35 viviendas, estamos muy contentos. Hay también viviendas en predio propio que vamos a realizar. Y bueno, imagínate para la gente lo que significa una vivienda, un cambio de vida. Lo que es para la gente también poder empezar a trabajar, empezar a saber lo que es el hábito del trabajo, de aprender un oficio. Así que bueno, todo eso conlleva una cantidad de alegrías para Mevir y para todos nosotros. En relación a llamados, también en su momento Mevir habilita lo que son propuestas para casas que por ahí están deshabitadas en diferentes zonas. ¿Hay algo en relación a eso o próximamente podrían surgir novedades? Donde hay predios de Mevir, sí. Sí, si hay un llamado y se comprueba de que la gente cumple los requisitos de Mevir, sí, se hacen en predios propios casas que están o abandonadas o en mal estado o que no tienen el baño adentro, que no tienen una buena cocina, se les repara y por supuesto que se les hace un prorrateo y se les cobra una cuota, como a todos los participantes de Mevir. Sí, sí, eso sí se hace, sí, cómo no. Y ahora tenemos en un tiempo, vamos a tener unos llamados, pero bueno, ya el periodo de nuestro gobierno ya se va terminando, así que vamos con el acelerador a fondo. Lo que sí quería contarte es que estamos muy entusiasmados con la construcción en madera. Hace pocos días estuvimos en Montevideo, en la torre ejecutiva, con presencia de ministros y autoridades y muchos, muchos estudiantes de arquitectura y muchos arquitectos jóvenes. Todo lo que fue la ruta de la madera, como se le llama, y impresionante los testimonios de dos especiales arquitectos que vinieron de Chile y de España. Una arquitecta de España espectacular, con una suavidad, un encanto, cómo nos contó lo que eran las casas de madera, cómo están a todo nivel construyendo en madera y edificios, casas, lugares públicos. Así que bueno. Y bueno, también acá en Tacuaremo me preguntaba si tenemos novedades, sí que tenemos una muy importante. El día 22 vamos a tener escrituras en Piedrasola. Bienvenida a Piedrasola, que tantos me la reclamaron. Vamos a tener el día 22 a las 11 horas, vamos a estar allí, haciendo las escrituras. 35 escrituras. Tenemos también escrituras en el periodo de este año. Vamos a tener en la hilera, vamos a tener en tambores, vamos a tener en unos cuantos lugares. Y quiero contarte que el año pasado hicimos cerca de 900 escrituras y que no se hacían, ¿no? En el periodo anterior se hicieron muy pocas escrituras, no les resultaba tan importante o bueno, o no había necesidad. Pero nosotros consideramos que después que le exigimos a la gente, a los participantes que trabajen, que cumplan, que cumplan con la cuota, es lindo recibir el título. Y lo necesitan, lo quieren, porque 20 años es mucho tiempo. Es bastante tiempo para que ya queden sus hijos o sus nietos con la propiedad de la casa. Así que, bueno, estamos contentísimos, trabajando muy, muy bien. Especialmente yo, que toda la vida hice el trabajo con la gente de campo, así que, bueno, muy contenta. Bien, es muy importante para lo que decís para la gente que hace tiempo está en su vivienda de MEVIR y ahora puede tener la suya como propietario. Claro, pero además de todo eso, además de todo el sentimiento que es de propiedad, que es muy importante tener el sentimiento de propiedad de su hogar, ellos pueden venderla, pueden alquilarla, pueden poner un comercio, pueden agrandarla. Ahí es la casa de ellos. Si bien todos estos años fueron de ellos, cuando tienen la escritura es la propia casa, es la propiedad de ellos. Ellos pueden hacer, obviamente que no van a poner algo que no esté acorde a lo que es MEVIR, no van a hacer una cosa rara, ni poner música fuertísima o tener 50 perros. Siempre van a tener que cumplir con todos los requisitos que MEVIR les pide. Pero sí, te digo que es el momento de que pueden venderla, alquilarla, poner un almacén, que muchas veces se hace sin autorización por los lugares donde está MEVIR, por los pocos alcances que tiene la gente, pero no está del todo correcto y tenemos muchas denuncias que no nos gusta recibirlas. Así que bueno, las escrituras en Piedra Sola sí que son importantes. Bien, gracias Cristina, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto también para mí. Muchas gracias.